¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo, por fin, una nueva entrega de vuestra clienta misteriosa preferida y cómo se quedan si les digo que en esta ocasión vamos a poner a prueba un restaurante asiático, pero vegano. Bueno, 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 como me gusta que os encante esta sección, porque como me gusta a mí darle al jalandris, darle a un cheat day, darle la excusa buena de ¡Ay no, es que tengo que grabar, lo hago por mis vellos! No porque esté ahora mismo hambrienta, moribunda. En el vídeo anterior de la clienta misteriosa fueron muchísimas sus sugerencias. Les comento que he tomado buena nota de ellas y me han propuesto varios sitios en plan cadena tipo Taco Bell, TGB, que tenían cosas veganas, pero yo cuando he ido a pedir comida a domicilio, esos sitios no tenían, tenían alguna opción vegetariana. Entonces no es que esté pasando de ustedes en el sentido porque fueron de las más solicitadas, es que no tienen. Y me han propuesto muchísimos sitios particulares de Valencia que son canela fina, según ustedes. O que simplemente no los han probado y me dicen, Diana, prueba esto que lo he visto yo, que tiene buena pinta, no sé si fiarme, a lo mejor tiene mala y quieren que yo aquí me dé un envenenamiento anéspectil y que os echéis unas buenas risas. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque uno de los sitios que más me dijeron de Valencia fue el Denature. Es un buffet libre asiático con todo vegano y llevan a domicilio, evidentemente, en cantidades y porciones de plato. Y bueno, ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando yo he visto esa carta y he dicho, estoy en el cielo ahora mismo? Porque digo, un asiático vegano, ya sabemos todos a lo que iban a ir, a lo fácil, a una ensaladita, a un arroz con verdura, a unos tallarines con verduras. Que es lo que me pido cuando voy a cualquier asiático que no es específico vegano. Atención a todo lo que he pedido para hacer una cata aquí en condiciones. No he pedido un plato, no he pedido dos, he pedido seis. Y si la idea es compartir, pero igual me lo como yo todo, vaya. Ternera vegana, arroz de la casa, tallarines fritos, no puede faltar, un poquito de hidrato siempre es correcto. Salsa de ocho tesoros, pollo al limón, quiero ver yo ese pollo que es, o si me salta un pollo real y echamos maldiciones. Y un sushi vegetal, de 10 unidades. Respecto al sushi, le voy a decir temas. Antes de ser vegana, mi amigo Iván me llevó a Edimburgo a un restaurante en Japón, en plan, tía, lo vas a flipar, hay un sushi increíble, yo no lo había probado en mi vida. En plan, como algo súper especial, ¿no? Mira, yo que entré a ese sitio, que era fino, Liz, yo en mi época Edimburgo, más macarras todavía que ahora, entro allí, me siento, me ponen esos sushis, esas cosas ahí picantes. Yo me meto aquello en la boca y digo, ¿le acabo de pegar un boca a la playa? O sea, el sabor a alga, para mí es insoportable. Sé que hay muchísimos fans de este tipo de comida, pero es que a mí no me gusta nada, ni mojándolo en 10 litros de salsa de soja. Es que no me entra. Y me puse allí como una cateta a quitarle la alga, uno por uno, y comerme el arrocito, lo que llevaba adentro. Ese ha sido mi único contacto con el sushi. Le he dado otra oportunidad al ser vegano, a ver si a lo mejor sabe un poquito diferente. Bueno, 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 lo que tengo aquí, esta bolsa pesa un quintal, ella haciendo bíceps. Voy a ser la más guay y voy a utilizar los palillos que me han puesto. Welcome to Chinese Restaurant. Voy a hacerme la influencer genuina y voy a intentar comer con palillos. Ya les digo, tengo esto preparado por si me desquicio. Ay, ¿por qué empiezo? Hay tanta cosa con una pintaza increíble y un olor, me está pidiendo un olor a Chinese. Vamos a empezar por esto. Dios, qué bien huele. La porción es importante, pesa increíblemente. Esto tiene que ser la ternera vegana. Me la esperaba a lo mejor con una salsita con almendras o un verdureo, un, pues como la ternera con cosillas normal. China, bueno, China. Lo que nos venden a los españoles aquí los chinos, porque ya les digo yo que en cada país los restaurantes asiáticos son diferentes. O sea, tú vas a un chino en Milán y ya te digo yo que las cosas son diferentes a un chino aquí en Valencia. Yo la primera vez que vi en mi vida un chino que ponía chino pizzería, yo dije, ¿qué hacen aquí? ¿Pizzas con ingredientes de comida china? Rollo, pizza de pollo al limón, pizza de pollo con almendras. Y me dijo el churri, Diana, ¿no? Lo que hacen es por un lado la comida china y luego por otro lado, si tú quieres, una pizza normal italiana con su mozzarella correcta y con su todo normal. Y yo, ah. Ah, pero aún así, tomen nota, si quieren montar un restaurante de pizzas con ingredientes chinos, podría estar correcto. Ella, que tiene mente de guarrindonga a guarrindonguis, tomen nota de esto, que va a ser un buen business. Bueno, bueno, bueno. Tracatrá, tracatrá. Vamos al lío. Vamos a probar esta ternerita. ¿De qué será? ¿Será seitan o será proteína de soja? Vamos a ver. ¿Huele rico? Está muy sabrosa. Tiene una textura muy parecida a la soja texturizada. De hecho, yo me aventuraría a decir que es proteína de soja esto. De hecho, al hincarle el diente es tan inquietantemente parecido a la ternera animal, que le das tan poco de yuyu, ¿eh? Pero ni tan mal, ¿eh? Oigan. Oigan. Muy sabrosa. Muy buena. Sí que es verdad que yo le habría puesto un verdureo, una alegría a esto. Porque es la ternera pelada. Aquí no hemos hecho como un restaurante asiático habitual. A ver, en general está sabroso. La textura es buena, pero sí que es verdad que le falta alegría. Yo en concreto este no lo volvería a pedir, porque me falta un poquito de mejunje. Ay, que veo unas rodajitas de limón aquí que asoman. Esto va a ser el pollo al limón. Oplasta al limón. Huele a limón rico, ¿eh? Huele a limón rico. Voy a meter la mano, I'm so sorry, para quitar el limón. No sé de qué será el mazacote este que imita el pollo. No me parece igual que la ternera. Es que está pegadísimo. Viene como cortado ya en rodajas, para que tú cojas las rodajitas, pero se deshace. Voy a probar con el tenedor. Aquí estamos. Mitad rodajita. Como podéis ver, el aspecto es más clarito que la ternera. Huele a que va especiado y a limoncito. Y la textura es más harinosa. No es tan consistente como el plato anterior. Me gusta mucho más que el plato anterior. Tiene un puntito al final amargo. El limón se desamarga un poquito. Pero oigan, el empanadito que lleva por fuera. La textura del no pollo. La salsita de limón. Quitando ese punto amargo del final. Que no es ni tan desagradable. Oh, eh. Está bueno. Y lo que les digo, la cantidad. O sea, es que esto pesa muchísimo. La cantidad es increíble. Dios mío, qué bueno. Voy a terminarme este trozo. Con su permiso, eh. Y sin su permiso también. Como lo que me sale de la pepitilla. Espectacular, eh. Lo hubiera puesto más salsa yo, eh. Se ha quedado en el fondo un poquito aquí. Pero, Joli, qué bueno está. Jamás, jamás he probado yo un no pollo al limón. Como este. O sea, brutal. Porque ahora mismo estarán flipando. Pero, Andiana, por favor. Ya sé que gozas con la comida. Nosotros también. Pero es que pones unas caras. ¿Te lo gozas tanto? Sí, me lo gozo real. No es postureo. Yo soy muy dramática. Soy muy intensa. Pero pongas en mi lugar. Imagínense que algo que les gustaba mucho hace años que no prueban. Y en el momento que lo prueban es como, tío, qué bueno, me muero. Por eso es lo que siento constantemente cuando descubro cosas veganas genuinas. Además, aprovecho para decirles una cosa. Porque ya me llegaron los típicos comentarios, incluso de alguna propia Bella, que decía, Perdona, Diana, no sabía que eras vegana. Espero que no te moleste la pregunta. Te voy a juzgar fuertemente tu físico. Pero, ¿cómo puede ser que seas vegana y sigas estando gorda? ¿Ustedes creen que esto es una comida saludable? Pues eso. Yo creo que la respuesta la van a ver ahora mismo en este vídeo. A ver. No tiene nada que ver con la carne de pollo. Ni la textura, ni nada. No es como la ternera, que sí que tenía ese rollo un poco inquietante a ternera. Pero la salsa está tan buena, le da ese rollo, la textura muy agradable en la boca. Que yo, sinceramente, esto... Pues sí que lo volvería a comprar y le volvería a pegar otro bocado. Voy a beber agüita para aclarar el paladar para lo que se amecina. Paladar limpio y listo para degustar. Veo unos fideitos. Soy feliz, soy feliz. Carbohidratos en mi vida. Triqui, tri, triqui, tri. Uy, no les estoy diciendo los precios, señoras y señores. Se los digo todos al final del vídeo, para que se queden triqui, tri. A simple vista, no me parecen los fideos chinos. Me parecen espaguetis. De pasta de esta de grano duro normal. Es que normalmente los fideos chinos suelen ser o de arroz, de estos así como transparentosos, o de soja, que también son como más finitos. Este lo veo como gordaco, ¿no? Bueno. Veo aquí un poquito de calabacino, un poquito de zanahoria, un poco de col. Correcto. Vamos a remover y darle caña. Mira, mira, mira. Oh, yeah. Vamos a ver. Mmm. El sabor está súper conseguido. Salsa de soja a tope, verdurilla y tiene ese retro gustillo a lo que huele un restaurante chino cuando tú entras. Eso ahora mismo lo tengo yo en la boca. Pero la pasta es un espagueti normal de toda la vida del señor, ¿eh? Estos son espaguetis de pasta de grano duro. De esta que es solo harina y agua. Es eso. No veo yo aquí fantasía posible. También les digo, ser incapaz de estar en un restaurante comiendo con parillo estos fideos porque imagínense la escena. Están cenando tranquilamente en un restaurante y ven al lado a una tipa like me haciendo así. La situación es un poquito... cuanto menos bizarra. Con el tenedor más correcto. Están muy ricos. No me parece nada del otro mundo. Unos espaguetis normales con salsa de soja y verdurita. Que está muy bueno, que lo han hecho con amor porque el sabor es muy correcto. Sí. Un simple añadir tu carbohidrato a tu comida del día. Vale, puede estar correcto. Pero tampoco es nada que te guislo que tú digas, uff, qué ganas tengo de esto. Con el pollo de limón ese sí que me va a pasar, ¿eh? Con esto no. Esto es... ¡Normos espaguetis! Vamos con uno de los platos misteriosos. Señoras y señores, les presento esto de aquí que por descarte es la salsa ocho tesoros. Y lleva, atención, tofu, patata, zanahoria, garbanzo y cacahuete. Esto promete. La pinta es rollo un pollito con almendras o algo así, con mucha salsa, mucha verdurita... Lo que pasa es que me da almendra y lleva cacahuete. ¡Oh! ¡Vaya! Ha escupido un poco. Cuidado al abrir el envase. ¡Uy, qué barbaridad! Aquí hay una piscinita de salsa con los ingredientes dentro. Voy a tirar de tenedor directamente porque si no esto va a ser un desastre. ¡Oh, champiñón! ¡Qué bueno! Es champiñón fresco, no es de lata. ¿Esto qué es? Parece bambú. Pues será el tofu. Vamos a ver. Bambú. Bambú. ¿Dónde está el tofu? I'm looking for the tofu. ¿Esto es un cacahuete? Ah, sí. Cacahuetes de estos simplemente tostados. No son de los salados guarrindongos. Garbanzito. ¡Cómo me gustan los garbanzos también! Y busco el tofu, busco el tofu. ¿Serás tú el tofu? ¿No? ¿Esto era patata? ¿En serio? ¿Dónde está el tofu? ¿Será esto de aquí? Patata. ¿Se han olvidado el tofu? ¿Esto de aquí? Patata otra vez. Bambú. Oye, que no hay tofu. Espérate, me lo estoy inventando. He leído tofu, ¿no? A ver que está muy bueno. Está muy correcto. Pero ya saben que aquí tenemos que verificar los ingredientes y los temas. Tofu, patata, zanahoria, garbanzo, cacahuete. Escúchame, en vez del tofu han puesto bambú, que es mucho más barato. ¿Bambú otra vez? ¿Es en serio? Les confirmo que aquí no hay tofu. Bambú. Miren como cruje, no es tofu. Y todos los cuadraditos que ven aquí es o bambú o patata. Patata. Pati, zanahoria, dura, por cierto. Este plato, sentimientos muy encontrados. Los champiñones y los garbanzos, con los cacahuetes me flipan. La salsa está muy buena, pero no es correcto. Escúchame, de nature, tan nature, que no lleva el tofu. Vale, que estos son ingredientes de la tierra. Y eso está muy bien. Pero si me prometes tofu. Espero un tofu. ¿Dónde está? ¡Qué manía la gente con que le falten ingredientes a las cosas! Es que se piensan que la gente no lo va a verificar. A ver, yo creo que estoy haciendo el vídeo, pero aunque no hiciera el vídeo, si falta algo lo digo, lo veo y digo, oye, perdona, aquí falta esto, aquí falta lo otro. No es que la gente no le suele quejar y por eso juegan al engaño, en plan de, bueno, no se va a dar cuenta, no me queda este ingrediente, se lo pongo igual. Porque, oye, te pueden llamar y decir, oye, mira, has pedido esto que no me queda tofu. ¿Te importa que te lo sustituya con bambú, por ejemplo? Oye, pues mira, ningún problema, me apetece probarlo, mándamelo. Pero eso sin avisar, a lo zorrísimo, eso no está correcto, eso no es natural. Escúchame. Que está bueno, pero aquí le falta un poquito de tofu. Que sí, que no paro de comer, que está muy bueno también. La combinación de ingredientes, incluso sin tofu, sustituyéndolo por el bambú, está bueno. A mí nunca se me hubiera ocurrido mezclar todo esto. Es una fantasía, la salsa está buenísima. Me voy a quejar por el engaño de decir, te pongo una cosa y no hay otra. Lo que no quiere decir que esto esté malo, o que realmente se note la falta de ese tofu. Si uno de los ingredientes y me pones eso tal cual, te digo, ostras, súper bueno, de 10. Me encanta la combinación, las texturas, el sabor, perfecto. Pero claro, si me falta un ingrediente, me cabreo porque me tomen el pelo. Ha llegado el momento de probar el sushi. Aquí lo tenemos. Me huele a alga igual. Tío, se me está revolviendo el estómago solo de olerlo. Con lo bien que está... O sea, a mí se a que huele a acuario. Esos acuarios sin limpiar. Ya rellenos de roña que huelen a sumidero. A esto me huele. De verdad, no sé cómo a la gente le puede gustar el sushi, en serio. Voy a sacar las salsas. Se me está poniendo una bola en la garganta ya real, ¿eh? Vale, igual era un elucto. Pero se me están revolviendo las tripas también. Tenemos la salsa de soja, conocidísima y que me encanta. Y estas cosas del infierno. Esto yo sé que pica. Eso verde tiene que ser el wasabi ese. Y lo color salmón picará también. Huele a infierno y a muerte. O sea, es que no lo voy a probar porque voy a vomitar. A ver, yo esto no lo probaría, sinceramente. Pero ahora mismo ustedes estarán pensando, Diana, me estás enseñando esto en el vídeo. Y tú de verdad me vas a dejar con las malditas ganas de verte probar eso y que tú lo tires. Tú vas a tirar la comida, tú comienes de un colegio de monjas. ¿A dónde vas? La comida no se tira. Lo probaré muy de soslayo, ¿vale? Uf, qué fatiga. Vale, bien de salsa de soja para camuflar el olor a acuario putrefacto. Voy a mentalizarme de meterme el trozo de sushi entero en la boca. Cogerlo con los palillos para ser una influencer de bien. Además, te lo veo yo muy gordo, ¿no? Para metérmelo entero en la boca del tirón. Ahora es cuando están ustedes riéndose por los vaginis. Sí, sí, sí. Como que tú no te has comido otras cosas más gordas. Como la pizza del último vídeo. Vale, esto habría que mojarlo aquí. Aquí para que empapen. Metértelo entero ahí hasta la garganta. Servilleta preparada para soltarlo por si no aguanto con esto dentro de la boca. Me había depositado lo que se le hagan. No puedo. Perdón, perdón, no puedo. De verdad sé que es horrible hacer estas cosas con la comida pero hay que respetar los gustos de cada uno y no a todo el mundo le puede gustar la misma comida y es que no puedo. Es como si le pegaran un bocado al mar. No puedo, de verdad. Uf, qué fatiga, por Dios. Voy a poner el pollo al limón para quitarme el mal gusto. Espera. Escúchame. Si quieres adelgazar súper bien compra el sushi que como no vas a comer nada te vas a quedar tísica. Qué barbaridad. De verdad la pasa fatal, ¿eh? Hay que compensarlo. Hay que compensarlo. Mi valoración de sushi va a ser poco objetiva porque es que a mí no me gusta ese sabor en general. Me da igual vegano o no vegano relleno con lo que a ti te dé la gana. Es el sabor de lo de fuera. ¿Que no puedo? No puedo. No lo soporto. Si ustedes tampoco lo soportan déjenmelo en comentarios y si lo aman también. Yo, se lo digo, soy la única de mi grupo de amigos a la que no le gusta el sushi. Todos los demás le encantan. Así que entiendo perfectamente que es una cuestión de gustos de cada uno. No puedo ser objetiva. Me da todo el asco. ¿Que esto está bueno o está malo? No te vayas a fiar de mí en este sentido porque es un sabor que por lo que sea no tolero. Esas cosas... Uf, por Dios, voy a cerrar lo que peste. Así que nada, voy a cerrar el acuario y esto sí que lo voy a compartir súper alegremente con las personas que están aquí. Vaya, parece que hay algo aquí que me está recordando algo que he dicho anteriormente. Señoras, señores, va por ustedes. Evidentemente no voy a meter mi lengua ahí dentro. Voy a coger muy discretamente con este tenedor de plástico una puntita para ver realmente cuánto pica esto. Esta es la cantidad que me voy a meter en la boca. ¿Qué mierda el infierno es esta? Dios mío, es fuego, es fuego en pasta. Dios, me voy a omitar. Uf. Uf. A ver, se supone que esto de probar cosas, no de yo pasarlo mal y potar. ¡Qué barbaridad! Nada más entrar en contacto con mi lengua, todo correcto. Han pasado unos segundos que se ha movido ahí la saliva, eso ha penetrado y me ha ardido la lengua. O sea, literal. Se ha ido muy rápido bebiendo agua, no ha durado el picor en mi boca. O sea, tú tienes que comerte un bocado de playa acompañado de picante que te queme la boca, yo lo que ponen en eso para que no noten sabor a playa. Porque al arderte la boca tú no puedes notar ningún sabor. no tan solo que es el día de tu muerte. Esto, cero patatero, ya se lo digo. Si no lo han probado, no se pierden nada. Y por último, porque no iba a terminar yo con esta mala experiencia que me lo veía de venir y he dicho, espérate Diana, wait a minute, no dejes esto para lo último porque te vas a ir tú con el estómago doblado. Me he dejado el arroz de la casa. El arroz es siempre bien. Uno cuando está malito que lo hace la mama o el papa. Un arrocito caldoso con una zanahoria, una patatita hervida muy correcta. Esto no es el caso, arroz de la casa, esto será más frito que frito, te lo digo. Si estás malo no te comas esto. Pero me va a quitar a mí este mal sabor de boca y este mal cuerpo. Aquí tenemos la terrina recuperando la felicidad y la esperanza en la vida. Muy correcto. Huele riquísimo. Tiene una pinta estupenda. Las porciones son geniales como se nota que es un buffet y entonces te llenan esto hasta arriba. O sea, aquí realmente no es que coman tres con todo esto, es que comen cuatro. O sea, es una pasada. Vamos a remover un poquito. Va el arroz de la casa, veo que lleva col, zanahoria, pimientito, cebollita, bien de aceite, esto está bien aceitoso, está fritito, bien, bien frito y muchísima salsa de soja. Vamos a degustar. Les tengo que comentar ya mismo algo que me ha llamado la atención en cuanto a pegar el primer bocado. El arroz está al dente, no está pasado. Yo que estoy acostumbrada en Italia a que el arroz esté fuertecito, al dente, no muy cocido, este me gusta. No está tan no cocido como el de Italia, pero no está pasado que normalmente estamos acostumbrados a que el arroz esté pasado. Este no, está súper bien. O sea, además es que lo ves el grano como alrededor más blandito y en el centro dentro como durito. ¡Ay, qué bueno! Y no es basmati, ¿eh? Tiene sabor de arroz normal, desde paella, vamos. ¡Ay, ay, ay! Esto está riquísimo, ¿eh? Esto sí que me sabe el arroz de la casa de antes de ser vegana que yo haga de todo. El mismo sabor clavado, sin necesidad ni de carne ni de pescado, está perfecto. Diana, ¿por qué estás gorda si eres vegana? No, no lo sé, que me lo expliquen a mí también. Voy a ejercer mi juicio como cliente misteriosa después de haber hecho este pedido desde el anonimato y haber degustado y testeado cada plato, me siento preparada para daros un veredicto. Presentación sencilla a la par que elegante. No se han comido mucho la cabeza. Tarritos redondos llenos hasta arriba, nada de vacíos ni de desperdicio de espacio del envase. También es verdad que hay muchos asiáticos que ya tienen los envases rectangulares de cartón para evitar tanto plástico. Esto se podría mejorar. Que yo sé que nos cuesta a todos cambiar los hábitos, todo correcto, yo soy la primera, nadie es perfecto y cada uno hace lo que puede y cuando puede. Pero es una sugerencia que es mejorable. Eso está correcto, es una crítica constructiva. Así que bueno, la presentación no es que me vuelva loca, se me ha quedado correcto y como es muy mejorable y el tema de que no ha habido ni medio envase de cartón que ha sido absolutamente todo plástico, le voy a dar siendo buena tres estrellas Michelo. Vamos a el sabor. Si ese sushi no hubiera estado ahí, ay amigo, aquí hay temas en los que yo necesitaría ser un poquito objetiva como lo del sushi porque yo sé que hay gente que eso le gusta y que se lo va a comer y que lo va a disfrutar pero como soy yo la que está dando la opinión en base a sus gustos quiero dejar claro esto para que no vayáis y me diga Diana, el sushi está muy rico y muy correcto es cuestión de gusto es que a mí no me gusta ninguno el pollo a limón a mí me ha flipado eso está buenísimo y a lo mejor lo pruebas tú y me dices Diana ascazo vosotros veis si fiaros no fiaros veis las pintas de las cosas lo que siento lo que yo vivo lo que me transmite ese alimento el alimento me ha hecho sentir mucho sabor no ha habido nada insípido que le faltara un ápice de absolutamente nada ingredientes sí el tofu no está querido de natiu te perdono porque estaba riquísimo y cargadísimo de ingredientes y las porciones son súper generosas pero no me olvido del tofu baby así que te voy a dar cuatro estrellas michelo un poco objetiva al final sí que he sido obviando lo del sushi relación calidad precio que estabais esperando a saber cuánto cuesta todo esto pues se van a quedar muertas porque es súper económico cada pedazo de porción que pesa un quintal que de verdad una persona se come un plato de esos y es que comes con eso y eran seis platos cada plato vale cuatro cincuenta o cinco euros comer por cuatro cincuenta si tú echas las cuentas de cocinártelo en casa el gas el aceite el fregar el agua el jabón el tiempo los ingredientes cuatro cincuenta está muy correcto la calidad del producto me parece buena sí que es verdad que podríamos reducir un poquito los aceites añadir un poquito más de verduras así que no le voy a dar las cinco pero le voy a dar en relación calidad precio cuatro estrellas michelo y media si les ha gustado el vídeo denle a like suscríbanse al canal si aún no están suscritos campanita para estar on fire y como siempre muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día me voy a cajar igual dejo de hablar con la boca llena voy a limpiar el tenedor que esto voy a fotar en cámara que nadie en su casa ha limpiado el tenedor entre plato y plato ya lo sé yo que hacéis como hacemos todo el mundo pero luego decís Diana es una guarda que ha metido el tenedor esto es carne o es el tofu que faltaba en el otro plato mira 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 que correcto porque si me toca hacer la guarda tío no puedo coger una porción normal espera un segundo repetimos ¡Suscríbete al canal!